Si no dais todos y todas 60 likes por segundo en este vídeo y superamos en total los 60.000 likes y os suscribís Un dragón destruirá vuestras casas con un montonazo de fuego, así que daros prisa Para evitarlo, repito, tenéis que dar 60 likes por segundo y en total superar los 60.000 likes Y también suscribíos, ¡Rápido! Tío Masi, ¿has visto lo que acaban de decir en la tele? Que hay dinosaurios, loco, que hay una fuga de dinosaurios, what the fuck Tío, parece una película esto, amigo, yo no entiendo nada, tío Oye, la pregunta es... ¿El qué entiendes, amigo? El reto de la... ¡Vuelvo a ser el reto de tu likes! El reto es que si no dan todos y todas 60 likes por segundo ¿Sí? Vale ¡Ostras! ¡Superan los 60.000 likes! ¡Ostras! Es súper grande ese reto ¿Qué pasará si no lo hacen? Un dragón destruirá su casa con mucho fuego ¡Ay, Dios mío! Vale, chicos, sígueme, escucho a Masi, Todos y Todas Tienes que dejar 60 likes por segundo ahora mismo en el vídeo, ¿de acuerdo? Sí, todos vosotros, que no cuesta nada, 60 likes por segundo Y en total hay que superar los 60.000 likes porque si no, un dinosaurio... Bueno, perdón, él dijo un dragón Un dragón destruirá vuestras casas con mucho fuego y os quedaréis sin casa Así que danos, prisiones, reventa el botón de los likes Repito, 60 likes por segundo y superaos 60.000 ¡Y suscribíos! Vale, amigo Amigo, amigo, amigo Esto de que hay una fuga de usuarios no me mola Oye, estoy viendo algo moviéndose fuera Ok What the fuck Vale, vamos por un momento, Masi, creo que hay algo fuera de casa Quiero que hay algo fuera de casa, Masi Creo que hay algo fuera de casa No puede What the fuck, amigo ¿Qué es eso, loco? Amigo, esto es un dragón, es un dinosaurio Esto es un dinosaurio, ¿no? Es un bicho muy raro, tío A ver, yo creo que es un dinosaurio Espera un momento, espera un momento, eh Un momentito, Masi Quédate hablando con él Luego vamos a hablar con él ahora, ¿vale? Voy a ver una cosa A ver, a ver, a ver Vamos a ver, tengo que subir el ordenador para mirar Voy a buscar en internet A ver, vamos a ver Buscar Dinosaurio De tres cabezas Volador Ostras, tío Que es un Ostras, que es un dinosaurio, de verdad Que se ha perdido hace muchísimos años ¿Pero qué haces tú aquí, tío? ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú en mi casa, maldita sea? ¿Qué haces tú en la puerta de mi casa? Masi, compa A ver Hola, dragóncito Dinosaurio Cosa rara Eh, una pregunta ¿Puedo saber por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Hola ¿Qué haces aquí? Hola, pues no sé Resulta que antes era un fósil Y ahora, pues, me han vuelto a recomponer el ADN Y ha aparecido Ah, han hecho experimentos con el fósil Con tu fósil Y te han resucitado Exactamente Oye, ¿y sabes dónde está tu papi o mami? Porque no tienes que estar por aquí Tú deberías estar con ellos Que tenía que haber ido a la escuela hace 3 millones de años ¿Pero qué escuela hace 3 millones de años? Sí Pero no puedo ir ¿De qué hablas? Y iba a la escuela con mis amigos A ver, escúchame una cosa Pequeño No tan pequeño dinosaurio volador Verás Eh, yo vivo aquí, ¿vale? Me llamo Nacho Este que ves por aquí de color amarillo Hola Es mi amigo Masi, ¿vale? Mi amigo Masi ahora mismo Va a darte tierra para comer Para que nos puedas seguir a todos sitios ¿De acuerdo? ¿Cómo que le voy a dar tierra? Dale tierra, dale tierra Yo que sé Buscate la vida y saca un bloque de tierra Para que se lo coma Vale, a ver Toma, Pequeño Toma Así que a ver, te explicamos, ¿vale? Esto funciona de la siguiente manera Se supone que nosotros queremos cuidarte un poquito Ahora que estás por aquí Vamos a intentar cuidarte Para que tu estancia aquí sea lo más favorable posible Hasta que encuentres a tu familia ¿De acuerdo? Ay, muchas gracias, de verdad Ahora Pues quiero mucho a este chico Que me ha dado de comer ¿Lo puedo seguir? No lo voy a morder Eh, Masi, creo que le has caído guay O sea que vas a tener que aguantarle, ¿eh? De un tiempo para otro ¡Qué bien, amigo! Bueno, yo te dejo con el, ¿vale? Yo me voy Venga, hasta luego Venga, Masi, hasta luego Venga, chao, Masi Venga Venga, ¿qué? ¿Por qué me sigue? Masi, dijo que te quería seguir Le has caído bien, tío O sea, no sé A este dinosaurio, entre comillas, volador Le has caído bien Eh... Escucha, escucha Tenemos que hacer una cosa Mira, eh... ¿Qué te parece que le intentemos enseñar cosas de los humanos? Pero pocas, pocas cosas Porque no podemos meter dentro de ningún edificio Porque no puede entrar Ya, porque no entro, básicamente Exactamente Bueno, si quieres ser tú su profe Pues adelante Vale, vale Seré yo su profe A ver Eh... A ver, pequeño dragoncito Dinosaurito Es que tengo que llamarte dragoncito Porque pareces un dragón Te explico Eres demasiado grande Para meterte dentro de los edificios O sea, de mi casa o etcétera Así que voy a intentar enseñártelo todo por fuera, ¿vale? Mira Un pequeño tour Aquí vivo yo, ¿vale? Esa es mi casa Esto que ves por aquí Es la zona de la garaja Aquí aparcamos los coches Un coche es como una especie de cosa cuadrada De cuatro ruedas Que se mueve, ¿de acuerdo? Oye, ¿de dónde se hacen los sacrificios? Eh... Los sacrificios ven por aquí Creo que es por aquí Hacen los sacrificios Oye, ¿cómo que sacrificios? Ese es mi mamá, mi papá Ese mataban cabras Ah Eso era para alimentarse Eh... Bueno Esto es la piscina Mamá, mira, una bañera No, piscina A ver Eh... Masi, por favor, acércate Vamos a intentar hacer que se caiga dentro Para que se bañe Eh... En las piscinas ¿Qué pasa? ¿No te quieres bañar o qué? Venga, me baño A ver Qué rica está el agua En las piscinas, vale Estoy un poco sucio Porque hacía tres millones de años Que no me bañaba No, no, ya lo veo En la... Oye, que ha sido ese golpe ¿Te has comido una piedra o algo? Ay, perdona Pues sin querer Escucha, mira Resulta que en las piscinas Los humanos se bañan, ¿vale? Aquí nos bañamos Un poquito Cuando es veranito Que hace mucho calor ¿De acuerdo? Hasta... Hasta ahí lo pillas, ¿verdad? Vale Que no me... Vale Masi, una cosa Masi, escúchame una cosita Este dragón me parece Que es un poco lero Y un poco pesado, ¿eh? Encima no para de llamar Emominido Amigo, ¿por qué te... Amigo, por qué te... Amigo, what the fuck Amigo Amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué crees que... Amigo ¿Por qué crees que será Tan sumamente pesado, tío? Creo que... Creo que él era un poco pesado Era un poco brasa Cuando era... Es que... Es que... Es que no te da como Una ligera sensación De que es como demasiado... Que... Como... Yo sinceramente Pienso que es en parte creído Porque nada más hablar con él Dijo Oh, no fui a la escuela Oh, una bañera Oh, homínido Me da mucha rabia, ¿eh? ¿Por qué? Porque te llamas homínido Pues no que sé Porque soy un homínido Porque soy un homo sapiens Ya, pero mira Mira cómo va la vuelta Es muy listo, ¿eh? Ay, Dios mío Eh... A ver, escucha ¿Te apetece comer algo? En plan... ¿Cualquier cosa que se te ocurra? En plan, algo rico No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa Ole Oye, si tienes millones de años ¿Puedo saber por qué te sabe esa canción? Ah, no sé Los científicos Los científicos tenían eso puesto Pero que... Ah, o sea Mientras él es un fósil Es como el que está en el útero de su madre No le pone música y la recuerda, ¿no? O sea El niño de pequeño Escucha a Beethoven Y de mayor pianista ¿No te joroba? Venga, eh... Más y... Vamos a llamar a los aeropuertos Y luego pusieron esta canción No me sé a letra Eso es malo, ¿no? Bueno, no pasa nada Yo te perdono Vale, mira Al aeropuerto Vamos a llevarte Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo un poco de hambre ¿Tienes hambre? Sí, tengo un poco de hambre Mi mamá me ama huevos Vale, te gustaría... A ver, hay huevos de gallina por ahí unos cuantos Pero necesitarás muchos, ¿no? No, de gallinas no Eso no me da la saciedad Quiero un huevo de dragón ¿Qué? Pero... Creo que hay uno cerca Huele a dragón Eh... Pero vamos a ver Yo no puedo conseguirte un huevo de dragón Como comprenderás Pero creo que por ahí, a lo lejos, ahí hay uno Tiene que haber uno cerca Lo estoy oliendo Pero es que... Pero es que yo no puedo conseguirte un huevo de dragón Chiquitín Huele a dragón Pero que... A ver, escucha A ver No puedo conseguirte un huevo de dragón Repito Eso Hay uno por aquí cerca ¿Qué es eso? Ayúdame a encontrarlo Eh... Que... A ver, sí, sí Yo te ayudo De hecho me parece que lo acabo de... Ver ahí Anda, mira, ahí está Corre, corre Eh... Oye, pero... Pero escucha Pero... Oye, pero ¿por qué quieres comerte ese huevo de dragón? Que no puedes Que... Pero me gusta Es muy nutritivo Pero que ese huevo de dragón debe estar ahí por algo Lo debe... ¿Qué es eso? Lo mejor para desayunar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para, 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 Masi Para, para, Masi Eh... A ver Esto... Masi Que el tío este Este dinosaurio Tiene un puñetero huevo de dragón Pero ¿Cómo se lo vamos a conseguir? Pero si solo hay ese Y parece que lo van a transportar Si tienes que estar un mini dragón protegiéndolo Verdad, amigo Tenemos que saber Tenemos que acabar con el mini dragón, amigo ¿Y cómo acabamos con él? Siquiera se puede matar No lo sabemos Pues muy fácil, amigo Si es que parece que no sabes, tío Es que no sabes A ver, ¿cómo? Ilumíname, venga Ilumíname ¿Cómo? ¿Cómo? No, no tiene pinta de que sea así ¿Por qué no puedo darle al mini dragón? Porque no Yo tampoco puedo darle Este mini dragón No puedo ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Es un dragón que lo está custodiando Está protegiendo el huevo, amigo Escucha No, no A ver, escucha A ver, o no Oh, muchas gracias No, no, no Por favor, no te lo comas A ver, escúchame Si te lo comes Puede pasar cualquier cosa peligrosa No lo hagas No puedes comértelo Masi, ni se te ocurra coger el huevo Para dárselo de comer Masi, no Masi, no lo hagas Masi, no Masi, no cojas el huevo Masi, como cojas Muchas gracias Le has dado un huevo de dragón Que seguramente valía Más de un millón de dólares Y estaba aquí Pero no sé, tío A ver, es un dragón Si no se lo das A lo mejor te mata Pero eres tonto ¿Pero qué haces? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No he comido él No he comido yo Se lo ha comido él Lo has comido tú Lo has comido tú Me 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 cago en la leche ¿Por qué no te puedo pegar? ¿Por qué? ¿Por qué te has... Ah, 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 ah Que me quieren comer Que me quieren comer Pero aquí hay una puerta Aquí, what the fuck Masi, quítamelo Masi, que viene a por mí Que viene a... Yo lo sé, lo siento Estoy ocupado Eh, oye, chiquitín Que era una broma Que era una broma Escucha, no, no hace falta Que regrese por mí Dinosaurio No, ni siquiera Es tu nombre Oye, ¿por qué me has pegado? ¿Cuál es tu nombre siquiera? No me lo sé Mi nombre es... Dep ¿Qué? Dep Dep Sí, porque vas a morir ahora mismo No voy a morir, moriré Venga, tonto ¿Por qué vuelves con tu amo? ¿Qué pasa? ¿No te puedes alejar de él o qué? ¿Eh? Porque él me quiere ¿Él te quiere? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Y es que vas a mandarle al que me mate o qué? Que tú no puedes matarme Pobre dinosaurio, tío Le diré lo que yo quiera Que se ha comido un huevo De un millón de pavos Que no tengo para pagarlo Yo qué sé Pero eso será el problema De él, lo tuyo Sácame de aquí, inútil Sácame de aquí A ver, un momento, eh A ver, pero... Pero... Vamos Ahí está, vale, ya está Gracias, Masi ¿Qué haces por sacarme, amigo? Pensaba que iba a ser más inútil Como eres tan inútil Ja, 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 ja Qué gracioso, ¿no? Pero sí, ¿verdad? No sabes hacer que sí, nada, amigo ¿Por qué? ¿Qué sabes hacer? Liármela Liármela y darle un huevo, ¿no? Es eso, para lo que sabes hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Pero si lo sacas... No, no, ¿quién saca el huevo de ahí? Lo sacas de tú No, culpa tuya Tuya, ja, ja, tonto Lo pagas tú Lo vas a pagar tú Lo vas a pagar tú Porque eres tú Lo vas a pagar tú ¿Sabes por qué? Porque eres tú, eh El que se encarga del dragón este de los pies Vale, y lo... ¡Ay, no! ¡Para, para! ¡No! ¡Masi! 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 ¡Escúchalo! ¡Masi! ¡Va!